Para poder entregarles un bono de un millón de pesos Al que no esté tomando licor, Silva Vamos a ver ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Hola, hola, ¿cómo están? No estamos tomando ¿Cómo? ¿Cómo? No estamos tomando Estamos bien No estamos tomando ¿Cómo es su nombre? Orlando Ortiz Díaz Orlando Ortiz Díaz ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no bebe? Uh, tengo casi 10 años que no tomo ¿Ustedes han tomado? No, no he tomado Tengo años que no tomo Estamos acá en el parque Los Borrachos Buscando personas que estén sobrios por un día, Silva Para poder entregarles un bono de un millón de pesos Otorgado por el gobierno, Silva Buscando personas acá en el parque Que estén sobrios por un día, Silva Que no tomen Para poder entregarles un bono de un millón de pesos Al que no esté tomando licor, Silva Vamos a ver ¿Cómo están, cómo están, amigos? Hola, hola, ¿cómo están? No estamos tomando ¿Cómo, cómo? No estamos tomando Estamos bien No estamos tomando ¿Cómo es su nombre? Orlando Ortiz Díaz Ortiz Díaz Orlando Ortiz Díaz ¿Hace cuánto, hace cuánto no bebe? Uh, tengo casi 10 años que no tomo El gobierno nacional está dando un bono De un millón de pesos a las personas que no tomen Que nunca en su vida hayan tomado ¿Cómo les parece esta iniciativa del gobierno? ¿Ustedes han tomado? Me encantaría, no, no he tomado Tengo años que no tomo ¿Y usted, usted? No, no, yo tengo rato, vea, años Que yo no me tomo un trago Yo no sé qué es un trago Nunca ha probado el ron ¿Y usted? Menos Bueno, Silva, como lo están viendo aquí los señores Cumplen los requisitos Ya van a venir equipos del gobierno Para hacerle pruebas de alcohemia Porque ellos cumplen los requisitos Para otorgarles el bono de un millón de pesos Por estar un día sobrio, Silva Sin... ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? 3.15 ¡Vaya! No, yo no tomo ese ron No, 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 no ¿No la nega, viejo? No, 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 no Nosotros no tomamos ron Si nos vamos a amanecidas No, 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 no quiero ron ¿Y vieja qué? No, tú eres un alcohólico No, no quiero ron No, no quiero ron Ah, pero coja el trago, mi viejo ¿Él quiere coger el trago? No, ahí no la, mi viejo ¿Tiene cara que quiere coger el trago? No, yo no Porque no puedo No lleno los requisitos Yo nunca me he tomado el trago O sea, que le voy a pagar yo la botella yo solo No, ya Porque nosotros aquí Me mandaste a comprar ahora la botella No, nosotros cuando nosotros no sabemos ¿Qué piensan hacer con ese millón de pesos Ahora que se los dé el gobierno? Bueno Comida, comida y... ¿En comida solamente? Sí Comida, comida Y coger para nuestros gastos personales Comida, comida y gastos personales Nada de licor, nada de licor Nada de licor Nada de licor La última prueba, Silva Para ver si pasan y pueden ganarse este bono ¿Cuántos teos ve aquí? Ocho Está viendo triple, Silva Usted, usted, ¿cuántos teos ve aquí? Cuatro ¿Usted cuántos teos ve aquí? No, yo estoy viendo tres Y lo que tienes aquí en la mano también Son cinco Este está en tres quince Todavía no están en mucho grado ¿Cuántos teos ve aquí? Seis ¿Cuántos? Seis Seis Este ya está pasado, Silva Yo quería que ellos se ganaran ese bono, Silva Les vi la cara De personas que no tomaban Yo pensaba que no tomaban en realidad Por eso me acerqué a cada uno de ellos ¿Cuántos días en realidad tienen sin tomar? Yo, usted, un poco de día Pongale por ahí seis meses ¿Cuántos días tienen en realidad sin tomar? Sí, es que llevo de cosas Me tomé una cerveza hace años y años Yo no tomo ¿Y usted hace cuánto no toma? Yo hace un año no tomo Hace un año Me llamo Landotín Marimón En realidad, en realidad, ¿hace cuánto no toma usted? Yo tengo casi veinte años que no tomo Porque yo tengo vida y salud Por eso es que me siento joven Porque yo nunca he tomado ¿Y usted? ¿Le agradezco? No, yo Hoy Hoy me estoy tomando una cerveza Y me la regalaron Porque es un cumpleaños mío Compro sesenta y tres años Sesenta y tres años Entonces, por eso está tomando Hoy compro una sola nada más Pero no voy a... O sea, más luego no sé si sabe No se sabe todavía ¿Ayer no tomó? No, ayer no tomé Pero hoy sí Porque es mi cumpleaños Seguimos con este bono De un millón de pesos A las personas sobrias Estamos en uno de los epicentros Silva Otorgando por el gobierno Un subsidio de un millón de pesos A las personas que no tomen Silva Vamos a ver si los muchachos acá Son beneficiarios A este bono de un millón de pesos Por estar sobrios un día Acompáñame, ven Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en directo Para el New Coste Foss ¿Cómo están? Bien, bien, bien Gracias a Dios Ok, acá estamos de parte del gobierno Quien está otorgando un millón de pesos A las personas que estén sobrias por un día ¿Qué les parece este nuevo plan? Esta iniciativa Gracias a Dios nosotros no bebemos ¿Cómo es su nombre? Carlos García Foyo ¿Hace cuánto no bebe? Uy, desde que nací Nunca me bebé un trago Ok, ¿su nombre cómo es? Dima García Ok, ¿y qué opinas de esta iniciativa del gobierno Que otorga un millón de pesos A las personas que no tomen licor? Eso es muy importante Y yo me voy a coger a esa medida Son personas que solamente se la pasan acá Hablando entre ellos, Silva Pero no toman licor ni nada De esas cosas, Silva Están alejados por completo No, 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 y respete Respeta, respete Ese es amigo de ustedes, es amigo de ustedes No, ese es malo Ese es joder, es estómago Venga, venga, ¿cómo es su nombre? Orlando Marujo Termino Orlando, ¿y usted por qué le vende licor a estas personas que están alejadas? Porque ellos son amigos míos Son amigos pero usted porque las estas personas que únicamente vienen acá a dialogar pero ellos no beben ni nada son que son que son bebedores viejos esas acusaciones que no sirve usted si lo conocía a él lo conocía es un bellaco es que es bellaco que es bellaco para los jóvenes que no saben ese significado brindando ron chimbo ok pero no lo conoce entonces nada que se aleje que se aleje de aquí palabras para él que vaya a mamar que vaya a mamar y usted qué opina de esto porque porque quiere confundirlo si ellos no conocen qué opina qué opina de ellos que dicen que no lo conoce qué opina por eso dice que lo quieren abandonar un bellaco me están diciendo bellaco defiéndase dígame algo que me que me compré ron a él es el loco porque porque no le compra el ron a él porque no se lo compra nada de lo que tenga que ver con el licor a ellos les agrada por eso están apartando a esta persona que les vino a ofrecer el trago porque ya no les gusta el licor y así como lo ves despreciaron a ese hombre porque ya no les gusta el licor despreciaron despreciaron al hombre que vino a repartirles trago porque ya no les gusta nada que ver con el licor ya no toman silva son felices dialogando entre ellos únicamente y ya sin beber licor ni nada nada bueno de verdad que me siento un poco orgulloso de ustedes porque alejaron a esa mala influencia del licor para la gente que son vendiendo ron malo usted qué le dice la mala imagen bueno está bueno que estaba diciendo que era un bellaco porque tomó porque ya no lo cambio ya que ya cambio el ron cambio el ron entonces ya usted perdió porque ya usted tomó ya le hacen una prueba de alcoholemia y no pasa la prueba ¿cómo que no? eso es agua eso es que? agua entonces usted si pasa la prueba de alcoholemia claro póngase de pie toda la vida póngase de pie dígame haga el 4 vaya pero ese es como ese 4 esta en 3D es un 4 raro míralo eh 4 arriba pero ese es con cuña con trampa ese 4 es tramposo déjame el agua déjame el agua déjame el agua él está dando agüita porque estaba con la garganta seca porque él está tomando chicha y él agüita pasa entonces siempre hablando acá con sus compañeros tomando agua nada más y aquí la pasamos sabroso y que piensa hacer con ese millón de pesos si se los gana compartirlo con todos ellos ¿compartirlos en qué? si me lo gano y somos 8 comparto con ellos compras cerveza y compramos una caja de cerveza que es lo importante pero entonces pierde enseguida porque si compra cerveza pierde para ellos y es para el agua entonces compramos ron ayy y ya tengo muchos años que no 75 años que no no usted quiere que me echen del canal los silvas silvas rechacen eso silvas hace cuanto usted no toma uuuh tengo auxilio que no bebo ¿cuanto? no bebo hace raro va a ser más de un año dos años que no ingiere licor silva por un problema que tuvo de familia me dice no toman no le gusta el licor silva solamente a charlar pero no beben silva algún mensaje a los jóvenes que les gusta el licor no que lo den que lo den que busquen de dios cuando estas personas silva que estén sobrias así sea por un día para poder otorgarles el modo de un millón de pesos silva como lo puede ver estamos acá silva nuevamente con este plan del gobierno otorgando un millón de pesos a las personas que estén sobrias que no tomen silva vamos a ver si encontramos personas que no les guste el licor silva hola como estan como estan bueno gracias a Dios bien estamos aquí en directo para el New Coast de Foz como estan como es su nombre Paula Pérez Paula estamos acá con un plan nuevo del gobierno que le esta otorgando un millón de pesos a las personas que no tomen que no les guste el licor hace cuanto usted no toma uuuh tengo un auxilio que no bebo cuanto hace mas de un año hace mas de un año y usted caballero no yo desde que tuve un problema un accidente a los 15 años de beber y de consumir y de estar en coche cuanto no bebe dos años dos años mas o menos que no bebo licor tuve un problema entre familia hace cuanto hace cuanto no bebe dos años entre familia que no bebo ya ahi lo estas viendo silva dos años que no ingiere licor silva por un problema que tuvo de familia me dice un ejemplo para la sociedad silva son personas que no toman no les gusta el licor silva asi como nos estas viendo ellos se vienen aca a sentar solamente a relajarse un rato solamente a charlar pero no beben silva algún mensaje a los jóvenes que les gusta el licor no pero que lo den que lo den y que busquen de Dios hola abuela algún mensaje a los jóvenes que les gusta el licor que no beben que no beben es lo que les puedo decir que no toman licor que eso es malo para la salud lo estas oyendo silva el mejor consejo que te puede dar una abuela silva y si en este momento vienen a hacerles una prueba de alcoholemia ustedes la pasarían pasarían esa prueba si cree que pase la prueba de alcoholemia si pasa si pasa si pasa lo que no somos borrachinos nos afirma de que no tomaron nada 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 estamos bien sin tomar lo esta diciendo la abuela silva si la experiencia lo dice silva asi es silva ellos no toman tanto silva y lo estas oyendo silva yo cuando lo vi pensaba porque mira la cara silva tiene cara como de persona alcohólica pero solamente es la cara el no bebe silva el no bebe no 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 lo que pasa es que mi descendencia era alcohólica era alcohólico y yo salí con la cara de alcohólico lo estas oyendo silva por eso es su imagen su cara porque la descendencia de el era alcohólica pero el no silva el no mi cara pues salio alcohólico pero no soy alcohólico un ultimo mensaje para esas personas que pueden verlos y de pronto están en el alcoholismo metidos hasta el fondo algún otro mensaje directo vamos abuela algún otro mensaje profundo para esas personas que pueden estar perdidas en el alcoholismo algún mensaje no 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 como le digo yo le repito no no se justifica no se justifica si es silva personas honorables que haría usted con ese millón de pesos ah que voy a hacer invertirle en comida solamente en comida comida y ropa usted que haría con el millón de pesos un millón de pesos bajarle a mis hijos que dan con un toque su feliz y gracias ni un peso para licor ni un peso no ni nada para licor yo no tomar ejemplos de estas personas y para que solamente vienen acá a hablar a dialogar mas no a consumir bebidas alcohólicas eso que es eso que es eso que es eso que es gaseosa gaseosa verde si gaseosa pero no tiene no tiene alcohol no tiene alcohol quiero el alcohol muestre para ver usted si pasa la prueba yo no creo que usted pase la prueba pero haga el 4 y mire para arriba haga el 4 yo creo que usted está enviajado está en viaje si tiene bebida alcohólica eso no sé habrán encargo y allá que están haciendo mira a ver mira a ver eso que es eso que es agua fría agua agua fría si agua fría porque beben agua en vasito de ron un vasito de agua un vasito de agua eso es agua entonces entonces no beben no beben nada nada eso que es eso que es agua agua fría agua en botella de cerveza si señor ah ok ok ellos beben en la cerveza perdón ellos beben el agua en botella de cerveza solamente para para olvidarse poder olvidar el licor exacto para olvidar el licor este es agua para que crean que es licor pero es agua pero es agua agua fría ok entonces las botellas son solamente para olvidar el licor eso es agua exacto bueno lo que pasa es que nosotros nosotros tenemos una fuente de agua cristal en la casa y llenamos las botellitas estas verdes de agua pero esto esto no es alcohol aquí dice aquí dice perjudicial para la salud pero es que a nosotros no nos perjudica porque es agua 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 gritarle lo que estoy viviendo no se enoje por favor ahí esta silva el mejor consejo para que vea usted que agua no yo no le creo yo le creo aunque su cara dice lo contrario pero yo le creo es que le estoy diciendo que mi familia es descendencia de alcohólica y la cara mía salió como el alcohólico pero no se enoje como dijo Kiko no se enoje pero que me quiere meter en un problema que ya yo salí de él pero usted tiene cara borrachín esa es la cara del borrachín pero con lo mismo porque mi descendencia era borrachín mi abuelo mi tatarabuelo mi papá mi mamá mi hermano mi tío y me la cara mía me salió de borrachín agua cristalina aquí dice aquí dice agua cristalina aquí dice agua cristalina yo le creo aunque los silvas no le creen yo le creo no se preocupe los silvas no es la cara de borracho como la más cara de borracho no sé por qué se ríe así es porque así es la cara mía ah ok ok silva así es la cara de él silva a mí me late que eso es otra cosa eso es otra cosa no no eso es que es eso que es eso 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 se llama vitafer 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 es una vitamina para el cerebro es para el cerebro es para las cosas que no se te olviden ok silva es una vitamina tu guates 100 millones de pesos y de pronto no te acuerdas a la hora no te acuerdas donde lo guardan una vitamina para el cerebro para el cerebro para celebrar para celebrar claro porque es que nosotros consumimos el vitafer para que no se nos olviden las cosas cuantas mujeres tenemos y donde guardamos el dinero como lo estas viendo hay personas aptas para la sociedad silva toma ejemplo de ellos están alegres cantando porque ya pudieron superar están curados hoy por hoy están felices mira la cara silva la cara de la felicidad no 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 silva seguimos premiando la fidelidad de los no alcohólicos otorgándoles en bono de un millón de pesos a las personas que no estén tomando silva estamos en directo para el new coste como es tu nombre ángel ángel que te parece ángel este nuevo programa que estamos otorgando un millón de pesos a las personas que no tomen que te parece este programa yo nunca he tomado nunca has tomado no hace cuanto no tomas dos meses porque estoy todo flaco mire hueso me retiré el robo ok hola como estas tu que dices tu que dices a las personas que toman hace cuanto no tomas tu mi amor ya que yo desde que nací nunca me ha gustado ese robo nunca has tomado no nunca y usted es caballero me tengo aproximadamente por ahí como dos años y pico que no me tome un traje como 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 y le digo a esas personas que tomen que lo dejen que son malos de consejos tuyos que no tomen exactamente bueno hoy estamos acá otorgando un millón de pesos a las personas que no estén tomando que te parece esta nueva iniciativa acá del canal que te parece bueno cojan oigan oigan un millón para que no tomen ya está bueno gracias Pedro y usted amigo usted hace cuando en realidad no toma si te cojo tiene problemas de tajetifo tiene problemas de que? de los bombones hace cuanto no toma en realidad? en realidad yo tengo 4 meses se me nota 4 meses osea y que haría usted si se gana ese bono de un millón de pesos? que haría con el bono? la comida mis hijos por nada del mundo en licor nunca 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 el licor es una fantasía el licor es una que? la fantasía la comida es una realidad algún consejo a los jóvenes que toman amigos vea yo como un señor de 72 años de en el ron el ron es una fantasía no puede que usted es una mujer bonita que va a hacer un pangá de en el ron usted dice entonces que el ron convierte a las personas en homosexual en que? homosexual a quien conoce usted que lo haya convertido? que esconden? como estan? que escondemos nadie dime la verdad porque ahorita vienen ahorita vienen del canal a hacer pruebas de alcoolemia y obviamente el que este tomando no le vamos a que venga confiamos en ti de que pueden venir venga que aqui no hay olor voy a comprar un ciclazo voy a orinar ya pasa la prueba si te hacen la prueba de alcoolemia si pero mejor me deja orinar díselo ahi a la camara primero me deja orinar un momentico oiste que le dejo como mis barras valen no pero es que no es prueba de orina es prueba de alcoolemia sobre eso pero no es prueba de orina algún consejo a los jóvenes que toman que no tomen que es un millon que harias tu con ese millon de pesos? oye comprar una lavadora una lavadora vale 4000 una lavadora pero te alcanza tambien para un chirrinche o algo no yo no tomo ron usted respeteme no 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 te estoy diciendo que de pronto te puede alcanzar para un chirrinche no se respeteme que yo no tomo ron silva esa es la cara de las personas que no toman silva esa es la cara de las personas sobrias silva oye yo con un millon compre una lavadora no es que cada hora me vale 4000 y yo la hago hasta 5 horas hasta 5 horas hasta como 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 adeja que se esta mas era mas para mi calmate siéntate ella no toma silva no vamos a ir tomando para brindar ron que respete respetala amigo ella no toma por favor le pego una cacheta a mi amigo yo no copeo si quiere diga lo que se la pego no 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 déjalo comer no es porque si no perjudica a uno que no esten tomando aprovechen hay que dejar ese ron el ron es mal ya saben silva dejen el ron con la mano en el corazon hace cuanto no toman uff tenemos como dos años y medio que no tomo ron ya amigo amigo en realidad con la mano en el corazon hace cuanto no toman bueno ya lo vimos pero hace cuanto no tomaba en vez en cuando uno lo traido voy a partir la cabeza pero verla verla el bono de un millon de pesos a la persona un trago no mi amor yo no tomo un trago que yo no tomo atrevido no 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 gracias mi amigo tomen ejemplos de estas personas silvas que no toman silva del ron te perjudica a ti a tu hígado silva nada que tenga que ver con alcohol silva son personas ejemplos para la sociedad silva ven a ver silva mira ve evidencia silba chirrinchi si aparece el dueño de chirrinchi si se gana el millón no digas a ti para que le gane su millón entonces quien le va a echar la culpa el tubo tuvo la culpa seguimos buscando estas personas que se quieran ganar ese fondo de un millón de pesos silba por estar sobrios un día a ver si estas personas que están acá se pueden ganar ese fondo de un millón de pesos por estar sobrios por un día o por unas horas silba vamos a ver hola cómo están estamos bien y sin tomar nada hace cuánto no toma usted un mes como su nombre no se puede abrir el barrera melendres hace cuánto no bebe no toma dos meses dos meses sin tomar bueno está un poco joven para para tener poco tiempo no hace cuánto no bebe gracias a dios como un año y cuánto no toma hace cuánto no toma seis meses que no me tomo un trago que opinan de este plan así fue como estamos hablando en el mismo competencia de todo yo tengo años un mes que no tomo que haría si se ganara ese fondo de un millón de pesos caramba vivo feliz con toda la historia con qué historia la historia que ustedes me van a regalar me van a premiar porque yo lo que estoy hablando es así que quería si se gana ese fondo de un millón de pesos adoré a mi familia gracias a dios y estuviera bien con todo compartiendo comida no guardaría nada para licor no no cero licor salí con todo lo está oyendo silba yo solamente quieren compartir acá hablar dialogar un rato pero no van a beber ni nada se sientan acá en el mercado en las noches después de salir del trabajo pero ellos no toman solamente están compartiendo un rato así como están como eso que es aquí la negra águila negra agua agua eso es agua o águila agua agua que dice no él no está predicando la salud entonces hablamos que para no tomar evitemos todo el licor un buen consejo le está dando el más joven le está dando un consejo que eviten el licor usted que dice que le dice a eso hay que dejarlo quieto se baña el licor hay que dejarlo callado y vivir la vida feliz vivir la vida feliz y sin ingerir ninguna clase de bebidas alcohólicas ni nada no también solamente vienen acá a compartir un rato a dialogar entre amigos que salen cansados del trabajo y solamente vienen a con a compartir a compartir que el licor oa compartir agua están tomando agua que están agüita agüita de coco agüita de coco en en botella cerveza eso sí porque porque es lo que le gusta en el agüita de coco para tener parado con el licor pero el agüita de coco no tiene licor no tiene licor tiene agua en el caso dado de que viniera alguien a ofrecerles licor que le dirían adiós al son hombres nuevos silva ellos no van a tomar ninguna clase de licor ni nada ellos alejan a esas personas que vengan a ofrecerles licor verdad el que venga a ofrecer licor no adiós al igual fuera adiós a la buena porque eso es pero usted para la salud y él él es amigo usted para grande con ellos para grande quería compartir con ellos pero ahora me están despreciando pero él porque dice que lo están despreciando si usted para grande con él me dice él antes lo hacían ya no por qué vienes a ofrecerle licor a estas personas que ya no beben únicamente están es acá dialogando porque haces eso porque como eran compañeros los compañeros míos de bebida y no pensé que pero ya ellos no beben ellos son solamente vienen a hablar acá es un ejemplo que también me están dando a mí también porque no te alejas también así como ellos se alejaron yo no he tomado la decisión de por ellos y la tomaron ya entonces hay que respetar su decisión son fuertes de voluntad ustedes porque están alejando a esta mala influencia no siga gracias a siempre que se me ve en el caso que vengan a hacer una prueba de alcoholemia la pasan entonces también se va por eso sí sí pasa la prueba alcoholemia se pasa se pasa estamos de cero licor cero licor sólo estamos normales están normales solamente vienen acá a hablar y a dialogar entre ellos es excelente lo que están haciendo la fuerza la fuerza de voluntad es única la fuerza de voluntad vale mucho más que miles de cosas estamos aquí los tres personajes con la mano entonces mira mira ese androide ese que es un androide mira le digo no pienso que ellos tomaron la decisión que tomaron entonces yo voy a probarlo para ver para yo tomar la misma la fuerza de voluntad es la que tú tienes que tener así como la tienen ellos también toma ese ejemplo